Somos segunda quincena. Somos segunda quincena, sí. Somos segunda quincena o no, chicos. Somos los de la segunda quincena. Nos vamos a la terminal, porque los mendocinos están yendo de vacaciones. Hay recambio turístico y queremos conocer todo el movimiento y todo lo que está pasando allí. ¿Quién está? Está Elia. Guadalupe. Guadi Salinas, ¿cómo va? ¿Qué panorama tenemos por ahí? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, estamos acá en la terminal y estamos con el jefe de operaciones, Omar Olmos, que, bueno, nos va a estar contando más o menos qué cantidad de gente llegó, qué cantidad de gente se está yendo, qué están preguntando los mendocinos. ¿Se están yendo de vacaciones? Me parece que una quincena ya no sé si se ve tanto, porque, bueno, la crisis económica o, bueno, el bolsillo por ahí no da para justamente estar una quincena fuera, pero sí siete días, cuatro días, diez días y, bueno, escaparse de acá, de la provincia y despejarse un poco y cortar el año. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Guadalupe, ¿cómo estás? Coco, Majo, buen día para ustedes. Buen día, buen día. Bueno, sí, es cierto, la gente busca escaparse. Buen día. La gente busca escaparse. Ahora estamos, digamos, que en un cuarto intermedio acá en la terminal, ya que esta mañana salieron todos los servicios internacionales a Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso, salieron muchas unidades y ahora estamos en la espera ya de todos los servicios al mediodía. Que irían a la costa atlántica argentina que está con mucha demanda. Bien, mucha gente se está haciendo entonces. Y hay gente que realmente está viniendo a la provincia porque sabemos que la ocupación aproximadamente es del 70%. ¿Qué gente viene a Mendoza? Sí, por supuesto. Bueno, estamos recibiendo muchas consultas en informes de la terminal. Turistas brasileros, estadounidenses, españoles, muchos europeos están llegando. Muchos preguntan por alta montaña, bodegas. Quieren visitar toda la provincia. Les interesa mucho el sur de Mendoza. Así que bueno, se presta toda la información para que tengan un buen pasar en la provincia. Bien. Y más o menos podemos hablar de un presupuesto para irnos siete noches a Viña, no sé, a la costa. Bueno, principalmente la costa argentina es donde están las mejores ofertas hoy en día. Uno habla con los pasajeros y van desde los 70.000 pesos una semana en adelante. 70.000 pesos en adelante según también la calidad de hotelería donde se vayan a alojar. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a ir a hablar con la gente a ver si realmente dónde se están yendo, quién se está yendo, a dónde se van. Y bueno, preguntar un poco. Claro, caminemos, caminemos, Wada, caminemos. Bueno, acá la señora Simón, ¿me seguís? Hola, buenas tardes, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vivo para cada día. Quería preguntarles, ¿dónde se están yendo? A San Juan, somos de San Juan. Bien, vinieron unos días acá a Mendoza. ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? Bueno, acá en el radio centro. Nos gustó muchísimo. Yo ya conocía a ella, era la que no conocía. Bien, no conocía a Mendoza. ¿Y vinieron cuántos días? Y vinimos el viernes. Y ya está, se van ahora y tienen otras vacaciones estrenadas. Por ahora no. Bien, esto fue, digamos, lo que regamos. Sí. Perfecto. Bueno, la pasaron bien, ¿les gustó Mendoza? Hermosa, muy bonita. ¿Y qué estuvieron haciendo? Paseando por todo el Cerro de la Gloria, los museos, todo eso, el Chayao, todo eso. ¿Guadi? Y eso, el lugar excéntrico. Ah, ah, mirá. Bueno, va a leer un montón que les ha gustado en toda la provincia. Que estén bien. Ahí va, ahí va. Feliz regreso. Ahí va, ahí va. ¿Guadi? Bueno, si me acompañan, vamos más a preguntar. Hay gente que se está bajando de colectivos que nos contaban que están 48 horas más o menos arriba, desde Bolivia, por ejemplo. Así que bueno, ahora les vamos a preguntar. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bien, ¿de dónde son? ¿De dónde se van? Nos vamos de vacaciones a San Juan. Somos a acá, no somos. De acá, somos. ¿Y cuánto tiempo se van? Por dos semanas. ¿A dónde se van? A iglesia, San Juan. ¿Guadi? No, me parece que no nos escucha, Guada. ¿No se escucha, Guada? No. No, no. Bueno, gracias. No sé si salimos al aire o no. Bueno, hemos perdido, no, hemos perdido. Volvemos acá, volvemos acá. Igual mucho movimiento en la terminal se veía, ¿eh? Miren la que tiene gente. Mucha gente no espera, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo quería que le preguntáramos a esta gente si se da esto que decía Jorge más temprano cuando analizábamos el fenómeno turístico por estos días, sobre todo en la primera quincena del año, si es tan así como que la gente no vuelve, ¿no? Se lleva una primera sensación y dice, no sé si vuelvo. Ah, el hecho de volver a la provincia, ¿sí vos? Claro, por ahí se van con el atractivo natural. La señora de San Juan recién decía... Vino por el fin de semana. Nos encantó, nos encantó. Ahora, ¿volvería esa señora? Y ahí ya uno analiza en esa vuelta si es tema precio, cómo me atendieron, cómo me asesoraron. La experiencia del turista en la provincia. La señalización si vengo en mi propio vehículo. Es que sí creo, como dice Jorge Hitchfran, que hay dos turismos muy marcados en Mendoza. Sin duda. Dos turismos. Hay un turismo más accesible que otro, claramente. Yo te diría que no es solo mendocino, es un fenómeno que se da en muchas partes del país. No, no, tal cual, tal cual, por supuesto. Mendoza está muy marcado por el enoturismo. El enoturismo prácticamente te diré que es exclusivo para extranjeros y en dólares. Y además, hoy llamás a una bodega del Valle de Uco y la cotización te la dan en dólares. Es simple. Sí, pero por allí, digo, si vas, pienso en Misiones, pienso en Córdoba, por ahí lo que vos querés conocer sí o sí es accesible, muy accesible para todos. Hoy, si vos te instalás en Ciudad de Mendoza, irte al Valle de Uco sin una excursión paga, o sin, digamos, que podés ir al manzano histórico, pero te vas a deparar de hacer un montón de cosas que sí o sí es para un millón de abultado. ¿Algunas bodegas inventaron eso de comer en el mantelito, en el pasto? ¿Viste que hicieron? A ver, la realidad es así. Durante la pandemia, muchos de los mendocinos pudimos acceder al turismo de bodega. ¿Por qué? Porque las bodegas no podían recibir turistas extranjeros. Entonces dijeron, bueno, altera nada, bajamos los precios, que vengan los mendocinos. El tema es que los mendocinos nos quedamos enganchados cuando empezaron a entrar turistas afuera, dolarizaron de nuevo los precios y dijimos nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Algunas inventaron esto de comer en el parquecito. ¿Tenemos la comunicación establecida de nuevo con Guadalupe que está en la terminal de Ómnibus? Guadi, ¿nos escuchás ahora? Los escucho perfecto. ¿Sabés qué queríamos que le preguntaras a...? Bueno, vamos a seguir entonces preguntando a la gente y ahora... Sí. No, no, queremos que le preguntes, además de lo que estás preguntando, ¿cómo le han pasado? ¿Qué destino han conocido? ¿Qué destino, qué lugar, qué sensación se llevan? Si volverían. Bueno. Si volverían a Mendoza. Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos en vivo para cada día. Quería preguntarles, ¿de dónde son? ¿Se van a algún lado? ¿Son de acá de Mendoza? Bueno, venimos de San Juan. De Los Berros, un pueblito en el departamento de Tarmiento. Queremos llegar a San Rafael. A San Rafael. Ah, mirá. ¿Tienen algo planeado? ¿Ya buscaron alojamiento? ¿Cuánto tiempo se van? Vamos por unos días. Tenemos hermanos y tenemos sobrinos y tenemos nietos. Así que vamos a estar un ratito en cada caso. Y bueno, y pasarla bien, nada más. Bueno, ¿y tienen algo planeado entonces, además de visitar a toda la familia que tienen allá en San Rafael? No, 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 nada. Ellos nos van a ayudar. Ellos nos van a decir. Y vamos de luna de miel. ¡Ay, qué lindo! Se acaba de enterarla, señora Marisa. La luna de miel. ¿Cuánto años? 50 años más cumplido. ¡Ah, bueno! Wadi, no te olvides del micrófono vos, así te escuchamos también. En diciembre. ¿En diciembre? ¿Qué día? Ahí está. Me parece que no hay buen retorno. Me muero, sí, la verdad que aguante. Ahí está. Muy bien, muy bien. Me mata la cara de la señora que se enteró que el viaje era de luna de miel. ¿Qué estará diciendo? Claro. Se puso, me acuerdo, se olvidó de nosotros, se puso a entrar con el señor. La quiero porque... Escuché 50 años de casado, escuché a la luna de miel. ¡Ay, qué lindos! El señor se puso a charlar con la gana. Guay, Taducino, ¿qué dijo el señor ahí? Por favor, Taducino, que nos quedamos encantados con esa pareja. Me mató, me mató porque él dijo 50 años. ¿Cómo fue la frase de él? Venimos a festejar nuestra luna de miel. Luna de miel. 50 años de casado y la cara que puso la señora fue de... Se dio como sorprendida, viste. ¿Cómo diciendo no me digan? ¿Sabés qué quiero saber? ¿A dónde están saliendo los micros? Estos micros que estamos viendo, ¿a dónde parten? Bueno, muchos están partiendo sin dudas al Pacífico, otros a diferentes puntos de la Argentina y también saber si la gente, si el turista ya viene con todo armado o no. Bueno, ahí veías el señor este que va a improvisar un poco, pero también está eso. El que viene, porque tiene parientes y tiene solucionado, solventado. El tema alojamiento, también el tema comida. Es otro tipo de turismo también, ¿no? Exacto, exacto. Como también está el que va al hotel caro y el que va al hostel, que es otra categoría de alojamiento y también se disfruta. Y está el de Carpita. Y está el de Carpita, está el de Camping. Está muy bueno, el contacto con la naturaleza, hay para todos los gustos, digo, ¿no? Sí, sí. Tenemos que hablar...